El género slasher se popularizó gracias a películas como Viernes 13, Scream y La Masacre de Texas. También se está volviendo muy popular en los juegos, ya que no hay nada más aterrador que un psicópata virtual intentando despedazarte. Echemos de un vistazo a 5 sorprendentes slasher de horror, y recuerda que algunos de estos juegos aún están en desarrollo. Comencemos esta lista con Until Dawn, el slasher de horror que se estrenó el año pasado para la PlayStation 4. Este juego sigue la fórmula básica del género, 8 adolescentes atrapados en una cabina con un asesino en serie intentando atraparlos. Por supuesto que todo esto tiene lugar en el aniversario de la muerte de su amigo. Eso después de Slender y Five Nights at Freddy's, Power Drill Massacre es otro juego sobre alguien que te está persiguiendo, pero este psicópata quiere incrustar su taladro eléctrico en tu cráneo. Las mansiones abandonadas en el bosque en general no son un buen lugar para buscar refugio, cuando tu excursión da un giro horrible. ¿Escuchas un taladro eléctrico a la distancia? Adolescentes yendo de viaje son un clásico en las películas Slasher. En Slasher Vol. 1, Summer Camp, tú y algunos de tus amigos juegan como estos adolescentes y uno juega como el asesino. Los creadores llaman a este juego una carta de amor a la saga de películas de Viernes 13 e incluso consiguieron que el actor que interpretó a Jason Voorhees jugara como asesino en el juego. Project Scissors Nightcry se está desarrollando por el equipo conocido por la saga Clock Tower. En este juego Slasher en tercera persona, los pasajeros de un barco están siendo perseguidos por un monstruo sobrenatural llamado Caesar Walker. Este juego cuenta con múltiples historias, múltiples finales y una gran cantidad de sangre. Y recuerda que es bastante difícil bajar de un barco, lo que hace que todo el asunto sea aún más aterrador. En Last Year, experimentarás una pesadilla junto a cinco amigos, luchando por sobrevivir contra un jugador en el papel del asesino. Para sobrevivir necesitarás completar una serie de objetivos que te permitirán poner en marcha el camión para escapar. Como asesino, obviamente necesitas matarlos a todos, atrayéndolos, engañándolos y asesinándolos brutalmente. Un detalle interesante de este juego es que tiene diferentes clases como explorador, tanque y médico. Estamos recibiendo fuertes vibras de Left 4 Dead en este juego, y eso es muy tentador. ¿Estás listo? Haz el kill. El que muere primero, es a ti. Hola a todos, sumingueros. Espero que les haya gustado este video. Recuerden que pueden darle like, comentar y visitar mi canal, que es bastante bizarro. Entonces te dejaré sin tu mano de la paja.